Es impepinable que sepas qué es la TAE antes de pedir una hipoteca, un préstamo, un crédito y hasta un depósito al banco. A algunos les suena, de hecho a muchos les suena, pero estoy seguro de que no saben sacarle el máximo provecho. Y eso es catastrófico por dos razones fundamentales. Uno, porque les facilita la vida al banco y a los banqueros de forma exagerada a la hora de cerrar contratos con tasas de interés altísimas. Dos, porque al hacerlo y tú aceptar el contrato le estás generando al banco mucho más dinero, por lo que el banco se vuelve mucho más rico y tú te vuelves mucho más pobre. ¿Empezamos? Estás en el diccionario desconfundizador. Sí, sé que se parece un hechizo de Harry Potter, pero no te dejes confundir. Este es el lugar del que saldrás sabiendo más de lo que sabías al entrar. ¿Qué es la TAE? La TAE, según sus siglas, es la tasa anual equivalente, también conocida como tasa anual efectiva, lo que sí, con palabras es muy bonito, pero se nos queda muy corto de información. La TAE es el valor total y real que tú, como prestamista, vas a tener que pagarle a la entidad financiera que te ha dejado ese dinero. La entidad financiera usualmente conocida como el banco. Es el porcentaje de dinero total que deberás pagar de vuelta por el dinero que te han prestado. Como bien dicen sus siglas, la TAE es un interés que se paga de forma anual. Por eso debes tener en cuenta que si, por ejemplo, contratas una hipoteca de 10 años, puede que la TAE de cada año vaya variando. Dependerá de si es fija o es variable. Tranquilo, porque voy a hacer vídeos específicos sobre tasas variables y tasas fijas más adelante. Oye, ya que estamos, ¿por qué no destruyes el botón de suscripción y le das a la campanita? ¿Qué contiene la TAE? La TAE está formada por tres factores principales. El TIN, que es el tipo de interés nominal. Si quieres saber más cosas sobre el TIN, lo tienes aquí arriba. Te dejo un vídeo muy rápido y muy sencillo en el cual lo explico. El segundo factor son las comisiones, de las cuales podemos destacar dos principalmente. Las comisiones de abertura, que es un tipo de comisión que solo pagas una vez, al principio del préstamo. Y luego tenemos las comisiones de cancelación anticipada. Es un tipo de comisión que pagas por si acaso no puedes acabar de pagar el préstamo o por si no quieres pagar el préstamo y te quedas a la mitad. De ambos tipos de comisiones, haré vídeos también específicos explicando cada una más a fondo. Así que estate atento y dale a la campanita. Y el tercer factor es el plazo de tiempo. El tiempo que tardarás en devolver el dinero que te han prestado o el tiempo que tardará el banco en darte los beneficios de tu depósito. Ejemplo práctico de la TAE. Os voy a meter dos ejemplos. El primero es el ejemplo práctico de la TAE en depósitos. La TAE de un depósito se calcula mediante esta fórmula. La cual tiene en cuenta el TIN, que es el tipo de interés nominal, y también el plazo de tiempo. Pero no tiene en cuenta los gastos de comisiones. Tiene lógica ya que para hacer depósitos tú lo que haces no es pagarle al banco, sino que inviertes en él. Pero eso no quita que el banco gane dinero igualmente con tu depósito. El banco siempre sale ganando. Imagínate que ingresamos en un depósito del banco 10.000 euros, ¿sí? Y el banco nos ofrece un TIN del 5%. Si utilizamos esta fórmula y calculamos el resultado, obtenemos que la TAE es de un 5,12%. ¿Esto qué significa? Esto significa que al cabo de un año, esos 10.000 euros habrán generado 512 euros. Por lo que al cabo de un año, en vez de tener solo 10.000 euros en ese depósito, tú vas a tener 10.512 euros. El segundo ejemplo práctico de la TAE es la TAE de hipotecas, préstamos y créditos. Imagínate que pides un préstamo o una hipoteca al banco por valor de 100.000 euros, ¿sí? Y el banco te dice que para obtener esos 100.000 euros deberás pagar un TIN, un tipo de interés nominal, de forma mensual por valor del 2%, más una comisión de abertura del 1%. Te recuerdo que la comisión de abertura solo se paga una vez, y es al principio, más un 0,5% de otros gastos de comisiones, como por ejemplo, las comisiones de cancelación anticipada. Todo esto, lo que supone para ti es un pago inicial de 1.000 euros, más un 2,52% de TAE anual. Es sencillo, no te preocupes. Utilizas la misma fórmula que para calcular la TAE de los depósitos, pero además le sumas estos gastos de comisiones. Ten en cuenta que cada vez más los bancos no te hacen pagar este tipo de comisiones dentro de los contratos. Así que estate atento y fíjate bien en el contrato. Importantísimo. El Banco de España, que es una institución española que lo que hace es dar validez y seguridad, obliga por ley a todos los bancos e instituciones que presten dinero a poner y a enseñar la TAE en todos sus contratos de hipotecas, préstamos y créditos. El banco no te engañará, eso tenlo seguro. Pero lo que sí que va a hacer, o al menos lo va a intentar, es ocultarte el máximo de información. Te va a ocultar la información que es beneficiosa para ti para que pagues menos por tus préstamos y hipotecas. Y lo va a conseguir, a no ser que tú seas financieramente inteligente. Así que no seas tonto y pide siempre que te enseñen la TAE y el TIN y todos los gastos de comisiones posibles antes de aceptar una hipoteca, un crédito, un préstamo y hasta un depósito. ¿Para qué usamos la TAE? La TAE es un interés que utilizamos para comparar diferentes ofertas en hipotecas, en créditos, en préstamos y en depósitos de diferentes bancos, de diferentes entidades financieras. Con un mismo plazo de tiempo, esto es muy importante. Si no tienen el mismo plazo de tiempo, no puedes compararlas porque los valores de la TAE van a fluctuar. La TAE básicamente la utilizamos para saber en qué préstamos vamos a pagar menos dinero y en qué depósitos vamos a ganar más dinero. Una pregunta que te puede surgir es ¿por qué utilizamos la TAE para comparar estos valores, pero no utilizamos el TIN? Y esto te lo voy a explicar en mi siguiente vídeo, que son las diferencias entre el TIN y la TAE. Y si quieres ver este vídeo, solo debes hacer una cosa, y es destruir el botón de suscripción y darle a la campanita para que te avise cuando lo saque, pero nada más. Grábate a fuego en la cabeza que si buscas hacer un depósito, cuanto más alto sea la TAE, más dinero vas a ganar. Y si por otro lado buscas hacer un préstamo, una hipoteca o un crédito, cuanto más bajo sea la TAE, menos dinero vas a tener que pagar. Como siempre, si quieres que haga otro vídeo explicando cómo se calcula exactamente la TAE y descifrando todos los parámetros de la fórmula que ya os he enseñado, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora sí, solo te pido dos cosas para acabar. La primera, que destruyas el botón de suscripción y le des a la campanita. Y la segunda y más importante, que compartas esta información con tu mejor amigo. Tu misión, si decides aceptarla, es liberar a tus amigos de la ignorancia económica. Y recuerda que la economía está hecha para confundirte, no para ayudarte. No te dejes. I'm a humongous believer that ideas are shit and that execution's the game.